Hola de nuevo a todos muchachos aquí su amigo SuperRoy trayéndoles una vez más un video para el canal El día de hoy les traigo otro tutorial para Warframe en Xbox One Y lo que les voy a enseñar es como conseguir plata sin necesidad de jugar, bueno sin necesidad de meter dinero real al juego La plata es esta moneda especial que hay dentro del juego que puedes comprar con dinero real Pero de la forma que les voy a mostrar la plata la pueden ganar jugando a normal Y la forma en la que les voy a mostrar es por medio del comercio En el comercio se venden partes de Warframes y armas a cierto precio, bueno así por una cierta cantidad de plata Lo único malo que le veo es que solamente se puede comerciar con partes de Warframes y de armas que sean Prime Como las que están viendo en pantalla Pero el lado bueno es que estas partes las consiguen jugando las misiones de fisura Que en un rato más les voy a subir el video explicándoles como conseguir estas reliquias y como conseguir las partes Prime La forma en la que van a conseguir ustedes plata es vendiendo las partes por medio del comercio Que es lo que les estoy mostrando en pantalla, esa pestaña de chat es lo que es el comercio Ahí las personas van y ponen lo que están vendiendo con su precio O van y buscan ciertas piezas Ya dependiendo de que quieran vender ustedes O que esté buscando la gente van a ver más o menos en cuánta plata vender las piezas Esto es la verdad de mucha paciencia ya que a veces uno no encuentra un comprador Que quiera pagar lo que uno pide Obviamente también se tiene que ser flexible Por ejemplo si ustedes están vendiendo un set de un Warframe en 50 de plata Y alguien llega y les dice No pues es de que no tengo la plata suficiente Este te lo dejo en... bueno te lo compro en 45 de plata La verdad que eso no es una pérdida muy considerable Y tienen que considerar ustedes de que a lo mejor sea el único que está dispuesto a pagar esos 45 de plata Por el Warframe Pero pues eso ya es este... ya depende bastante de ustedes A ver ahora el siguiente paso Es una vez que ustedes ya encontraron a alguien que quiera comprar la... la parte es... o el set Prime Ustedes van a quedar de ver... bueno lo más... lo que a mí me sirve más es quedar Con este jugador en lo que viene siendo el bazar de la tierra Que es este lugar al que acabo de ir Donde... puedes... bueno donde se abre su tienda ¿no? Ahorita como ven más o menos estoy viendo otra vez el chat para ver que opciones hay Y en el chat ustedes pueden ver los jugadores y así de esta forma ustedes se comunican con él Una vez ya estén en el... en el bazar Lo único que tienen que hacer es darle flechita para abajo en el Directional Path No, no me acuerdo si se llama así creo que es este... no me acuerdo Las que son como crucecitas en el control Le dan para abajo obviamente sin estar en pausa y sin tener el menú de... de chat abierto Y lo que les va a parecer es una opción que dice abrir tienda Ustedes le van a dar ahí abrir tienda Y ahí este... hay un... bueno hay varias opciones que tienen ustedes para Por decirlo así exhibir todo lo que están vendiendo Ahorita van a ver más o menos como lo hago yo Y pues la verdad esta forma de ganar plata no es tan difícil Sobre todo porque esto se consigue este jugando y teniendo un poco de paciencia ¿no? Puedes llegar a ganar hasta... no hasta 1500 de plata Pero eso ya tiene que ser un ítem super raro Pero pues eso se consigue jugando ¿no? Básicamente aquí ven ustedes más o menos como estoy abriendo yo la tienda Se pueden este... exhibir cualquier cosa Pero lo que más les recomiendo yo para conseguir plata rápido Es conseguir un set completo Es decir el plano del Warframe o arma Y todas sus partes ya que es lo que más fácil se vende dentro del mercado Ahora, también en el mercado se pueden vender lo que son mods agretados Pero estos mods se consiguen llegando a cierto nivel Y a cierta parte en la historia por así decirlo del juego Eso ya lo verán ustedes en un futuro Y pues nada básicamente es esto O sea el comercio es la forma más fácil de conseguir plata gratis Ahora en... bueno en un rato Más o menos como en una hora, media hora Les voy a subir lo que es el tutorial de cómo conseguir partes Prime Por medio de las reliquias Y pues esto sería todo chavos Si les gustó dejen su like Si les sirvió compartan Y nada Chao 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 Chao